Gracias por dejarme... Interesante, interesante, porque Yajaira va a estar el próximo martes reuniéndose con todas las estrellas de Hollywood. Y esto no es broma, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos películas de Hollywood, sino que ponemos los pies sobre la tierra que lo que nosotros hacemos es grabar en una plaza pública. Pero, por supuesto, las actividades que hacemos las hacemos muy en serio. Así como ustedes son suscriptores muy serios, pues nosotros también procuramos en la medida posible ser personas que les llevan la realidad de lo que hacemos. Entonces, Yajaira va a estar próximamente, el próximo martes, en Baja California. Por allá se va a Baja California. Específicamente Los Cabos, Baja California, que esperan por Yajaira y muchos suscriptores también que están en Baja California. Este bello estado de la República Mexicana. Así es. Que esperan ahí por Yajaira, un lugar muy turístico. Y va a haber otra sorpresa más adelante, porque se va a visitar ciudades principales de ahí, de Baja California. Yajaira, ¿cómo se siente de que por segunda ocasión usted va a visitar ese hermoso país de México y ahora ya casi cerquita, cerquita de Estados Unidos? Bueno, ya prácticamente en Estados Unidos. ¿Cómo se siente? Bueno, es emocionante de conocerla, verdad, pues. No esperaba que eso, pero la verdad que vamos a ir a... a Baja California, donde todos los artistas llegan. De Hollywood. Por supuesto, la mayoría de artistas que frecuentan Baja California, entre ellos lugares turísticos como el Arco del Fin del Mundo. El Arco del Fin del Mundo es uno de los atractivos turísticos de las estrellas de Hollywood. Las estrellas de Hollywood. A Adriana Rí, hasta México, saludos. Entonces, gente linda, para los que recién se conectan, el próximo martes, si Dios mediante nos permite, nos da nueva vida. Bueno, nos da el privilegio de estar con vida, ¿verdad? Así es. Viajamos hacia Baja California. Así que nos vamos el próximo martes. Así que toda nuestra linda gente de México, que aprecia mucho a Yajaira y a todo el equipo, Dios nos da el privilegio y la oportunidad de volverlos a montar a otra, Dios más. Y ahora no solo una vez, porque son varias escalas. Sí, vamos vía Ciudad de México. Vamos hasta la Ciudad de México. Son muchos estados donde vamos a Los Cabos, Baja California. Ahí el compañero Balmore que le dé las escalas que vamos a hacer, porque si va a haber alguien de ahí que esté cerquita y quiera ver a Yajaira. Y quiera ver a Yajaira. Vamos a San Salvador, Trabajo de México, y de Ciudad de México vamos hacia Los Cabos, Baja California. Y hay una ciudad más que aquí los compañeros van a decidir si la mencionamos ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que sería bueno para que ya la gente esté atento. Entonces vamos a San Salvador, Ciudad de México, Ciudad de México, Los Cabos, vamos a estar ahí unos días. Y después compañero, ¿a dónde vamos? Vamos a... hasta... ¿Dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Tijuana, nada más y nada menos que hasta Tijuana. Y después una media estadía en Guatemala, creo yo. Vamos a Tijuana, Cancún. Vamos a Cancún también, vamos para Cancún. Después Cancún, México, México, San Salvador. Perdón, Guatemala. Guatemala, vamos a... Vamos a bajarnos ahí en Guatemala a comernos las... Es un recorrido muy grande. Como le dicen ahí, el plato típico de Guatemala es... El pipián, el pipián, el pipián, el pipián, sí, bueno. No es pipián, no. Es el pepián, el pepián, el pepián, el pepián. Saludos a la gente, un gusto, saludos. Bueno, gente linda, para los que recién se conectaron, saludos. Entonces, para Ramón, bienvenido, saludos a la gente. Saludos a la gente. Entonces, saludos, gente linda, para todos los que están conectados. Esta información que les quería compartir, que vamos de... ¿Está yendo? ¿Está yendo? La Jaira y todo el equipo. Lastimosamente... ¿Está yendo? Se preguntan si Andrea también va a ir en el viaje. Pues, lastimosamente, la respuesta es que no. ¿Verdad? Por el momento, pero... Ya próximamente, si Dios lo permite, así también ya van a andar con nosotros. Con todo el equipo, lastimosamente. Vuelvo y lo repito. A última hora, pues, el trámite para poder salir del país. Recordemos que para poder salir de nuestro país, El Salvador, y visitar este lindo país, como es de México, especialmente Baja California, necesitamos lo que es la visa.